Cabildo ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de carreteras, en torno a 45 millones de euros. El nivel de ejecución de este año va a estar en torno al 80%, que es un nivel de ejecución el mejor de los últimos cinco años, desde luego. Y, por tanto, con un volumen importante de obra y un nivel de ejecución adecuado, pues estamos satisfechos con lo que es la actividad y la ejecución del presupuesto por la Consejería de Obras Públicas. La siguiente obra que vamos a visitar es la Mejora de la Gran Canaria 2, que es la salida desde Las Palmas de Gran Canaria hacia Arucas, que incluye un hito importante dentro de esa obra, que es la Mejora Total de lo que es el Puente del Rincón, que en este momento presenta una imagen de deterioro. No estructural, pero sí estético y, por lo tanto, también es obligación nuestra mantener las cosas en buen estado. Y el arreglo integral de toda la carretera es el principal acceso del norte a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y lo hemos incluido dentro de las primeras obras que hemos realizado en este primer año de mandato, para que, en fin, los ciudadanos del norte de la isla de Gran Canaria accedan con comodidad y con más seguridad de lo que le va a hacer actualmente a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene un presupuesto de 3,6 millones de euros. Es un poquito más larga en ejecución que esta Gran Canaria 100 que estamos ejecutando y terminará aproximadamente a final del mes de abril del año 2013. Bueno, la carretera de Cardones sabes perfectamente que fue declarada de emergencia. Ha sido una obra que comenzó al tercer día prácticamente del derrumbe de parte de la carretera, con un presupuesto de 333.000 euros. Y la carretera 301 que va desde Firgas a Moya, en el barranco de Azuaje, ha sido declarada de emergencia, perdón, de urgencia, de imperiocio de urgencia, y está en este momento en trámite de que contratación agilice los papeles para poder ser licitada en los próximos días. Esperemos que en menos de un mes pueda comenzar la obra y arreglemos al menos 3 o 4 desprendimientos que hay en esa obra y que imposibilitan que esté abierto al tráfico por motivos de seguridad. Nosotros tenemos en marcha ya una licitación muy importante para el año 2013, que son 4 millones de euros en materia de aglomerado, de asfaltado, que permitirá asfaltar 70 kilómetros en la red de carreteras insular y que se va a notar, y que todos los gran canarios van a notar el esfuerzo que se hace de materia inversora en carreteras por parte del cabildo de Gran Canaria. Gracias por ver el video.